Suave, suave, suavecito, voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, voy a llegar a tu corazón Suave, suave, para tener por siempre tu amor Suave, 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 su Quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás, me muero. Suavecito, voy a llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suave, suave, voy a llegar a tu corazón, suave, suave, para tener por siempre tu amor. ¿Cómo suena esa cumbia, pesada?